¡Esta es una promoción paga por Mattel! ¡Es el día de Light Night, My Queen! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Mami, mira! ¿Cinco de septiembre? ¡Es el día de Light Night, My Queen! ¡Mira, nueve, cinco! ¿En serio? ¡Celebremos este día! ¡Sí! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Wow! ¡Es Stuntly Splash Rojo! ¡Ve a jugar que yo haré un pastel! ¡De acuerdo! ¡Vamos a abrir y jugar! ¡Es el Light Night, My Queen, que cambia de color! ¡Stunt! ¡Spray! ¡Dunk! ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¡No! ¡La, la, la, la! ¡Son juguetes nuevos! ¡Wow, Mickey! ¿Podemos jugar juntos? ¡Sí! ¡Necesitas agua! ¡Aquí necesitamos agua tibia! ¡Vayamos con mami! ¡Sí! ¡Mami, necesitamos agua fría y caliente! ¡De acuerdo! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Aquí pondremos agua fría! ¡Agua tibia! ¡Aquí este el cambio de color es Lightning McQueen! ¡Este Lightning McQueen acaba de cambiar de color! ¡Es como un auto nuevo! ¡Construyamos un camión! ¡Sí! ¡Baja el tanque del agua tibia! ¡Este es un juego muy genial! ¡Probemos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira, cambió de color! ¡Ahora es rojo! ¡Pintemos a Lightning McQueen! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Mira, rojo y azul! ¡Yay! 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 ¿Qué ocurrió? ¡Revisémoslo! ¡Sí! ¡Mira, Nicky! ¡Son los amigos de Lightning McQueen! ¡Necesitamos encontrarlos! ¡Run! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira, Nicky! ¡Oh! ¡Es un Lightning McQueen amarillo! ¡Abramoslos todos! ¡Más amigos de Lightning McQueen, más diversión! ¡Sí! ¡Lightning McQueen! ¡Mader! ¡Gruz Ramírez! ¡Jackson Storm! ¡Francesco! ¡Paul Conroe! ¡Vayamos a jugar! ¡Sí! ¡Nicky! ¡Intentemos cambiar colores! ¡Sí! ¡Bien! ¡Rosso! ¡Vamos! ¡Vamos, Falcon Reef! ¡Cambiamos colores! ¡Colores cambiados! ¡Mader! ¡Cambió morado! ¡Mira! ¡Todos los autos de Disney cambiaron! ¡Wow! ¡Son medio color! ¡Construimos un gran tobogán! ¡Sí! Ahora, aquí está el segundo. ¡Aquí está! ¡Estás listo, McQueen! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahora mate es verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¿Están listos para celebrar el Día del Iron McQueen? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Estás listo McQueen? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Sí! 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 ¡Chicos! ¡El pastel está listo! ¡Guau! ¡Sorprendente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Es tan genial que tengamos una fiesta de lightning! ¡Y juguetes nuevos! ¡Gracias, Mattel, por pagarme y ayudarme a crear este video!